qué tal amigos bienvenidos a ver este nuevo vídeo este vídeo va a ser un poco corto ya que nada más es para avisarles del sorteo que estamos haciendo ya saben que vamos a rifar cuatro gallos por ahí ya les estuve mostrando cuáles son ahí les voy a estar dejando el vídeo ahorita al final del vídeo y para que vayan a mirarlos igual si quieren algún número y mandenme whatsapp o echen una llamadita todavía tenemos algunos números disponibles va a ser el día 16 de julio la vamos a transmitir en vivo aquí en youtube y en mi face de tony sarco garduño también este sorteo tiene 40 números el número cuesta 400 pesos hay para los que ocupan el ganador se lleva cuatro gallos machos y ya lleva envío incluido a toda la república hay por si gustan algún número ahí estamos a la orden amigos ya saben qué hoy estamos grabando el vídeo hoy viernes para les voy a compartir también unos gallos que acabamos de meter en cuida hay para que vayan a mirar los amigos esperen el vídeo por la nochecita ya saben si quieren algún número de la rifa echen una llamadita whatsapp 715 179 2028 ese es mi número amigos por ahí les vamos a estar mostrando los gallos hay para que los amigos miren este es otro gallo para la rifa amigos este es otro para la rifa amigos este es otro gallo de los que van para la rifa amigos este es otro gallito que va a entrar a la rifa amigos van a hacer cuatro giros el ganador se lleva a los cuatro y se les agradece a todos los amigos que han estado apoyando el canal que han invitado a sus amigos a suscribirse si son nuevos los invito a que se suscriban ahí vamos a estar subiendo más contenido informativo sobre cuidas punteo y todo referente al gallo y hay en lo que podamos apoyarles amigos ahí estamos a la orden saludos para todos que estén bien